Dios pachimita analizar su verso 10 mandaga verso 15 gama Que quinta convida para ni que yo lo explica a Biblia tu vasca es convida para ir Que tiempo tamañate es kangechil Te manda que kikona Apomos kangechil mi Dios pachimita Malo que novio, pane novio, apomos kangechil na chon Hermano Elias Y Allah va a su ticat Elias Tres veces oraba Daniel y el dia Y tres veces oraba Profeta Elias Y no se que Elias gamas na kotechero Talvez nasan e dios tamañamos Pero ya yaka Allah So te dam chora Elias Pero Elias ka Perdón Verso 2 Perdón Capítulo 12 verso 10 Hubo entonces hambre en la tierra Descendió a Abraham a Egipto para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto Dijo a Sarai su mujer Y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso y aspecto Y cuando te rían los egipcios dirán Su mujer es Y me matará Y a mi y a ti Te reservará la vida Aun pues de que eres mi hermana Para que me vaya bien Por causa tuya Y viva mi alma Por causa de ti Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto Los egipcios Vieron que la mujer era Hermosa En gran 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 También También La vieron Los Príncipes De Faraón Y al Alabaron delante de él Y fue Llevada La mujer A casa de Faraón Sentaditos Señor Te damos gracias Esta es una palabra Que viene Para este pueblo Señor Señor esta palabra No regresa Vacío Señor Tiene algo Con nuestras parejas Señor amado Tiene un tiempo De estar en una visión Pero muchas veces Se ha quedado Avergonzado Se ha quedado Detenido En esta hora Dios Gracias de este tiempo De tu palabra Que no sea Mi corazón Hablando Mis lenguas Identificado Sino Padre Tu mismo Úsanos Como a un instrumento Espíritu Santo Declara De cada Señor Este tiempo Que este pueblo Necesita No se nada La vida De este pueblo Sino más bien Tú lo sabes Padre A cada uno De los hijos De los varones De las mujeres Tú lo sabes Señor Cuál Cuál es la vida Cuál es la vida real De su casa Cuál es la vida real En el camino En el campo En la ciudad En el vehículo Cómo es el pensamiento De cada uno En el torno Bendito Dios En el nombre De Cristo Jesús Amén Padre 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 Me dediqué A perderte Me dediqué A perderte Abran Trabajo Muy especial Importante Como cualquier Varones Abran Ya hay Cuna Carga Quinticúnata Niopam Pusanamas Opsichinam Ya charga Cuna Rixir Cuna Abrantaka Maimantakam Inmalayakam Cuna Pusan Cuna 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 Manal Rixir Cunaccio Abrampak Quar Visita Taca Ima Cuna De repente Con Anche Oras Con Ave Actual Punja Con Anche Ma I Cunacca Solamente Guau Kik Cunaca Pure In Gici E Campa Guar Visita Tocamano Lise Cuna Ma Que Sete Maitate Ma Que Senga Con Cunacca Cuna Metocorca Pracasarilka Ima Manta Porque Manchaca Guanyo Chica Koname Nelka Icha Manta Aban Aban Pachyueyka Kar Ajitame Nene Nes Pachyueyka Kar Kaka Pakanata Munar Pachyueyka Saburka Ama Aban Pachu Armi Kanene Chonispa Kote Chinten Irka Iki Sio Samuka Chayamunka Kionna Mujer Hermosa Fe Rikos Nelka Kanka Aban Pachuar Micho Kame Nis Pat Pachu Bikam Nyu Kakamana Aban Pachuar Micho Kame Pan Imi Kame Ima Manta Aban K Ajitame Nene Yubialka Pandatame Yubialka Olmai Kadarinka Pai Popropio Yuriewan Pai Popropio Simiwan Olmai Kadarinka Chas Na Nik Vika Mana Solamente Igincio Kona Chayar Ka Imbar Mita Likunapa Seno Tambien Faraon Pach Chayar Kakuna Mitanan Kajarin Kakuna Ima Imaginame Panen Novia Kona Kajarin Alaha Vestido Al Samos Kandi Dios Pagua Sima Alaha Churanita Churashka Samos Kandi Mucho Mas Kaka Saka Entendido Churanita Con Apes Excelente Pero Mana Kaka Solamente Churan Pichas Rima Pichas Pichas Ale Alaha Respeta Guar Mita Solamente Yukan Chika Churreita Prepo Pach Manenche Churanata Adichisa Chakebunda Bantaka a esta punta, pero yo ya y a may pescari tiakon, may pescari kakon, may pescari pitachare nikukon, pitachare kamayayu chaparakon, chae mi tía, proverbios 11-22 medicos, casinaka, mana cancho, alaka, guarme, proverbios, rimasto kakani kon, are, hermosa, excelente, bella, pero campaj yo ya y a No, 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 no. Nos hemos vuelto, punto número uno, nos hemos vuelto a Egipto. Imagina, habrá ni hay curca, pero habrá pacarca, para ir bajo albitarca. Nos hemos vuelto a Egipto, canesanime, diosca, soxetisca, el clavito causa con escamanta, ya aquí me purísca, guadme, guadme, guadme como cosa, de repente punta, punja con ave, punta, guata con ave, y me cubra se cerco, ¿verdad? Mata con Dahぐ, guadme, 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 guadme. y el mejor siervo también canta Dios que suceda y la iglesia, la madre, la mamita y la madre, la madre, la Biblia y la madre, la madre, la madre, la madre y la madre, la madre, la madre, la madre y la madre, la madre, la madre pero cuando hay horas en la iglesia, en la iglesia ¿quién es el que más en la iglesia, hemos vuelto a Egipto nuevamente y me manda porque ofrece mucho acá, ofrece a mí diferentes cosas, a mí ya se busca se manda a mí o que no vio con el que yo las punto número uno a la que va a ir a visitar a mí, a mí, a mí, a mí, a mí a mí, a mí, a mí, a mí, a mí a mí, a mí, a mí, a mí, a mí a mí, a mí, a mí, a mí a mí, a mí, a mí no vio a mí a mí a mí a mí a mí a mí con un japonaco, la lupi con un calaca, te acondi, pinta por picata, escarros a tamarindinispa, canca casado, chucanga, malacho casado, cuando soltero chucanga, dices, papu pica, y malacho cotista ya cangui, chaita me pangara abranca, no hay ni casado, pero ni con una tabu pica, no, chaita temprano, jovencito, cani, pero niña, de repente, mi madre, dices, papu, ni un caca soltero me cani, guarda misita per soltera me cani, chaita de repente, mozo me cani, libre, no hay ninguna carpeta, ma ne imate anzo, libre me cani, ata mai pecatinito, busca, cedola con atrapes, copia, sopsichisca con amiga, soltero, cedola con posas de encona, chucanga, 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 se cori, pecani, tome aki, tabese, no querida aki tiene, mozpaya huerbe te moro mareska, mozpaya carica, bibutukuska, teñitean, abran papi da carriarmi kango o kiko, hermano de dias, i Любis teni, dis yukurh автомобil 언I que ramai pecatinito, dis yukukuber climate inbox, normalmente no se perdi enough city inbox, a lumbar bar MP2 sergeant me hende 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 ne dunишь nea mozgure transpir Tagara mareska mona duk edge mozpa-, ganaki, dunio混a re petic generated hende hende, ganaki, ganaki, ganaki cheg� Frauen hende 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 peteh, ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Gracias! 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 de tarde injustificadas comienzan los mensajes en las llamadas escondidas tal vez ya quieren decirme llegada de tarde injustificadas llamadas mensajes escondidas material hermanos público presente material y tecnología muchas personas muchas personas tenemos que poner una carta de la conciencia mis panes con la be una cancha un poquito cambió a la que cambió la mancha es por y pica más que mandó 1 2 3 4 de la mañana o chau piensa hay tecnología a parís cariño manejó con gato manate en dicho seno mejor a Pero Egipto manda vueltas con Apacacashname Egipto manda vueltas con Amanca, Dios lo pague Egipto manda vueltas con Amanca mensajes de llamadas escondidas ya me tocó abranca ni a ti no veo Santiago ni a ti llamadas escondidas de repente mensajes con anda ni a ti paga pima oye con dicho amén pero mana entendí ni a ti paga los que regresan del Egipto son esa calidad de personas en esta mañana auto api camporengi tai tamita auto atkumbida camporengi tal vez mensaje takangi kongi kiki enzake nakangi mana ima canso starena nispa havere ima clave tatichorane paka jaku haram jnaya achacho nikak osas naya achacho nispa miante ni kongi mukaya amintza samopunja konaka seno saque maipimi kambak samarina o tal desu maipimi kambak comedoro salati andi chai pesake libre saque kamboguarmi chamuz nikonga kambogokon saburrikonga kambak coñado coñado primo primo no se maik en familia chai abonga ricucho kambak celolarta konfia isake chai mandami jato problema tito kuska chai mandami boquitos panikus kai ka manak kak suyo kai ka solamente mensaje jamekan nikoname te aska chai mensaje me kaya minyaka jato problema jato luzman manak tal vez nikona ucho jato pa chao pite xay alien oras tianga imamanta manayuka jato minyo propio control propio tachan iska manda eses los que regresan del egipto regresaron puntaman kai manereka nyuk barneja guanyan oras kambag lato kasha kisham manak kisham kuskishito kisham kisham kong kisham 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 pero te llaman nos ayudan a buscar a tu familia te llaman en tu familia o tu familia si no tu familia como cristiano como varón si hay arena costa danname tiempo , costaname tal vez horas , costaname tal vez huike , cheipe , almas gana , rengan wauke , manai ejemploi campi , campi comportamento , manai aje ca pica , campi suy lo yate , campi suy rayate , manate ca zongacho , manate tal vez cantapote de sin gacho , asigame imamanta , ni un capa conducta, ni un capa cause, manaje cani, tal vez saca cune, tal vez se le veinte piñache cune, madame, tal vez manaje tali cune, ni un cobermita piti crindare can, se le dije no tacanana paca, manaje crindare cazo. Número dos, porque no queremos compromisos. Verso doce, tres, que te rimas, manaje con la mano, manatear compromiso. Hablanca manacarca comprometido, seguro. Che guantame, pingarca, ni nada tapo piti, manaje chicarca, pero paipa ca, se morca ni gana. Ya saben lo que digo, camo guarda el lado picado, camo guarda el pitiaco, camo guarda visita, manaje pinanazo, sino más bien pinanazo, de la comunidad, cami chareta cami de responsabilidad, sencillo, humilde, pero preguitoso. Che dame discona, che dame camasuelo, suelda camo hanga, che dame kikin, chasna feko cipika, kipasamo kunjaga, camo kiaya, camo mama, camo gladope, che agregame mas, tapongame mas, Amén. que hay vida, hay conducta, hay remaster, hay comportamiento. Oye, no hay compromisos. No hay compromisos. No hay compromisos. No hay compromisos serios. Hay un mundo que es demasiado grave. Y un mundo que nos da el mundo. Ya hay compromisos. No hay compromisos. No hay compromisos. No hay compromisos. No hay compromisos. por eso es un compromiso igual que es un compromiso y sigamos en un compromiso la traducción no hay nada la ciudadanía se encuentran en las fuerzas no hay una malaria sino que sean no hay una gracia el último un poco la pues y no generado pero es como lo que es que lo que yo que yo soy conmigo a gente que están hicieron a mí no me he que una vez que hemos pensado a empezar conmigo ca que solamente délito sirve de dios sacca caja boda como compromiso ca cuán y una hora caja caja cajón cajón que el ayude al fondo, los oídos que usamos en el mar, 10 días o llenarios de la tierra, los llenos de porcentajes para ayudaros. A ver que el ayude no ha pasado, no lo haré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de la campana! ¡Apústos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El amor se quedó, el egoísmo en propia pareja, el egoísmo en propia casa. Manatean, amor sino egoísmo. Manatean se compresión sino más problemas. Ya no quiere venir a la iglesia. El egoísmo termina ahí. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. con díaz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.